Sí, bueno, los esperamos el domingo 9 ahora, a partir de las 10 y media o de las 1 de la tarde que empiezan los shows musicales. Va a estar lindo, llévense el mate, los sillones y, bueno, los esperamos para que puedan disfrutar de la gastronomía y de los emprendedores que van a estar y, bueno, como dije, los grupos musicales. En el predio de Parque Los Teritos, que es sobre calle Belgrano, 16 de Julio, Avenida Basavilbaso y Juárez Selman, a partir de, como digo, a las 10 y media va a estar el desfile de agrupaciones de a caballo, a las 11 y media vamos a empezar con el acto de apertura y, bueno, para después seguir con los grupos musicales. Bueno, primero va a estar la Academia de Danzas Árabes de ahí de Racedo, que se edita en el Punto Digital y después vamos a estar con Estilo Vargas, Media Pinta, Maravillas Alemanas, el nuevo estilo chamamesero y Timbúes. Encima esperamos emprendedores de muchos lados, de zonas aledañas y, bueno, un evento para todos, como decís, para que puedan ir a disfrutar hoy en día es muy importante, así que, bueno, eso, los esperamos. El tema de los emprendedores, ¿sigue los cupos abiertos todavía para poder anotarse o ya no? No, ya no, ya está hasta el tope, así que, bueno, tuvieron su oportunidad de inscribirse y, bueno, ya está cerrado. Sí, me olvidé, está la Academia de Danzas Árabes y el Remanso, un grupo muy hermoso, yo formo parte, así que, bueno, van a estar ellos también para bailar. Y sí, la verdad que se empieza a principio de año y en la comuna ya, porque es el evento más grande que tenemos, porque es el aniversario, ¿no? Así que sí, estamos hace mucho. Sí, ni hablar. Y, bueno, tenemos un montón de emprendedores también ahí en Racedo, así que activar la economía desde ese lado para ellos, así que están todos siempre, nos acompañan para estos eventos y, bueno, y gustan mucho. Bien, antes que nos olvidemos, ¿la entrada de qué modalidad es? Entrada libre y gratuita, no se cobraría nada, como digo, llevarse sus cosas, no mal, sillón, el mate y, bueno, ir a disfrutar. ¡Gracias!